¡Suscríbete al canal! La idea de este curso es, digamos, un proceso de capacitación y de perfeccionamiento para los profes y entrenadores que están en el voleibol y también los que por ahí se quieren iniciar en el voleibol. Este es el primer nivel, es el Provincial 1, abierto para todos los profes y entrenadores y a partir de ahí se vienen todos los niveles de exigencia, que es el Provincial 2, el Nacional 1 y el Nacional 2. Para eso tenés que ir teniendo aprobados los anteriores. Y bueno, la Federación Chubutense inició todo este proceso a partir de este año y bueno, me convocaron para dar este primer curso. No son, realmente yo no doy este nivel, yo estoy con los nacionales, pero bueno, me pidieron a mí porque me conocen, qué sé yo. Y estamos acá muy contentos y un desafío como es tratar de transmitirle a los profes y a los entrenadores todo lo que uno hizo bien, todo lo que uno hizo mal, para que no lo repitan. Y para que ellos sean mejor que uno en el futuro. Yo estoy como instructor nacional de la Federación Argentina de Voleibol. Y hace años que estoy en el voleibol, fui entrenador de selección, trabajé en la Secretaría de Deporte de la Nación, en fin. Es un poquitito largo, ¿no? Hace 36 años que estoy en el deporte. Ya vine varias veces por distintas razones. Vine a jugar la Liga Nacional cuando estaba a Chubut Volei, hice puerto acá para después ir para el lado de Santa Cruz para dar capacitación también. Entonces, la provincia me es bastante afín. ¿Qué temita se va a tocar en el curso, lo que a usted le parece más importante que deben ver los entrenadores y profesores de voleibol? En este nivel se ve todo lo que es aprendizaje motor, cómo el chico aprende, desde dónde aprende. Y después este todo lo que es mini voleibol y deporte reducido, que se traslada al colegio y a las escuelas deportivas o municipales, ya sean clubes o en ámbito como es el municipio. Esta sería su segunda clase, ¿no? Esta es la segunda clase, mañana es la más larga, son como 10 horas. Y el domingo son también otras 6, 7 horas hasta la evaluación final, donde ahí ya se decide quién se lleva el título y quién no. Creemos que van a ser la gran mayoría. ¿Es una sola nota, un solo parcial sería? Sí, es un parcial teórico. Hay un trabajo práctico que es el que los avala para que puedan ingresar al examen final para tener el título de Provincial 1. ¿Cómo pudo observar el nivel lo poco que estuvo con los profesores y entrenadores? Y es un poco prematuro, pero así lo que vi, que más o menos primero tienen mucho interés. Son relativamente jóvenes, muchos recién se inician en el voleibol, entonces, bueno, son sus primeras armas, ¿no? Es un honor y ver si podemos lograr que ellos puedan venir un poco más seguido. Como dijo acá Bide Gustavo, no nos es fácil, digamos, en lo que son costos, pero vamos a hacer para el año próximo ya tenerlo dentro del presupuesto para que podamos contarlos con un tiempo más largo, digamos. Así que gracias a ustedes por estar en esto, de querer siempre estar un poco más y estar capacitados para poderle brindar esto a los chicos, a los jóvenes. Tenerlo acá a los de FEBA y a los del Centro de Técnicos Vida Argentinos, nos hace también de que pongamos un poquito más en tener una infraestructura acorde para poder lograr que los cursos estos se puedan brindar en espacios más propios. Esto es un lindo colegio, es un lindo grupo, estamos haciendo ahora toda la refacción del gimnasio acá al lado, pero creemos nosotros que para el vole y para el handball, que son los dos que más chicos tienen hoy, tengamos una infraestructura un poco mejor. Hoy tenemos en el 1 que le estamos colocando el piso dentro de un mes y medio y en el gimnasio 2 vamos a tener el piso completo y esperemos que se puedan contar con algunos espacios más. Gracias por ver el video.